Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este mundo asqueroso y vivir en la naturaleza y etc. Vamos con el tema principal. Cada vez en la próxima le mandamos el mensaje de cuando grabamos. Si no nos hacemos malos pelotas. Sacó captura en la edición 480 que estaba viendo y mierda. No, no. Total, ahora ya le chupa un huevo. No, 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 pibe. 480 en este podcast. Puedo grabar a 1080, pero el tipo sube a 720. No, no, no. ¿Qué me está diciendo? Por favor. Oh, Dios mío. Aproveché el descanso para leer un poco y entre todas las cosas que leí, terminé de leer La guía del autoestopista galáctico, que es un libro cortito, pero muy entretenido. Me hice caer de la risa, pero no quería hablar de eso. Quería hablar de que leí Solanín, del señor Inio Asano. Pensé que iba a ser mucho más bajón y es bajón, pero tampoco es tan bajón. Sí, está ahí nomás. Pero tampoco es tan bajón, sí, sí, sí. Es así, cuando volví a mi casa y me reconecté al mundo, me enteré que había una peli. En realidad me enteré de que había una peli leyendo el epílogo y puse la canción de ASEAN Kung Fu Generation y no te voy a decir que lloré, pero que me recorrió, se me puso la piel de pollo un poco, se me puso la piel de pollo. ¿Qué tema? Solanín o Soranín de ASEAN Kung Fu Generation. O sea, ellos son los que compusieron la canción, digamos, que es una canción que aparece en el manga para cuando adaptaron el manga a la película. Es una canción que es una canción. Que es una canción que es una... Es la canción que aparece en el manga. ¿Qué pasó, baby? Fue el año nuevo, gente. ¿Qué pasó? Es la canción. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¡Ay, es verdad! 2021, hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. Ya pasamos el año nuevo. ¡Sácame a ti, idiota! Quería anunciarlo directo que va a ser la semana de la matada. ¿Qué hiciste en estos 15 días, bojo? Y no, la verdad es que estaba festejando Navidad y cuando Pestañilla era año nuevo. ¡Ah, no te estoy mal! Así que feliz 2023. 2077, exacto. ¡Uy, Dios mío! Cyberpunk está con cheto mal. Yo no pude hacer más que nada más que leer algunas cosas para el programa de hoy. Porque, bueno, me atrasé un poco con la serie. No es que la haya terminado hoy, sino que ya la había terminado. Y tuve que reverla. O sea, es una de esas series que de vuelta tuve que ver. Y no me siento muy cómodo de reverse. Pero, bueno, estuve leyendo algunas cosas con respecto a la novela, mangas y esas cosas con respecto a Deep Deep Pearl, que va a ser el tema principal del día de hoy. Así que me lo voy a reservar para después. Mucho más que eso no hice. Y sobre todo, tuve, después del primero, tuve un golpe de la música de los 70 y 60. Música psicodélica de Japón. Encontré un montón de artistas y estuve escuchando un montón de cosas. Realmente hay, entre lo más loco, lo más demente que puede existir, hasta lo más, por una manera de decirlo, lo más bolero. Pero, muy lindo, muy lindo. Hay un mundo muy oculto en esa época de Japón que, gracias al internet, lo podemos encontrar. Me hizo acordar eso. Si querés escuchar muchas músicas de los 70 y 80 japonesas. Hay un directo en YouTube llamado Japanese 70 y 80. Sí, lo conozco. Y un musket soul. Sí, lo conozco. Qué buenos temas que hay ahí. Sí, estoy en dos grupos de Facebook. Uno en español y otro en inglés que pasan bandas, así que recomiendan artistas bandas. También compositores de esa época. También compositores de películas. Bastante interesante. Hay un mundo bastante oculto que de a poco lo van poniendo. Y no sé por el tema del algoritmo random o falopa de hoy en día. En YouTube me están llegando bastante las recomendaciones. Y no tanto en Spotify. Y es una cagada que no haya en Spotify. Y eso que de a poco están poniendo músicas japonesas. Eso te quería decir. Qué copado que toda la música de aquella época se haya podido digitalizar y esté disponible en internet. Porque uno podría pensar que todo eso se perdió. De hecho estoy seguro de que la mayoría de la música de los 70 se perdió. O no tiene forma de conseguirla. No creo. No creo. Los japoneses son muy reservados. Yo sí porque en ese directo que dije busqué un tema muy específico. Y no encontré resultados ni por ningún lado. Ni buscando específicamente en las páginas en Japón. Yo tengo un tema de los 80 que en la cabeza hace fácil dos meses. Y que no puedo encontrar por ningún lado. Y que no sé cómo mierda se llama. Mi boca cubana de lo redondo. No sé si hacer un llamado a la solidaridad desde este podcast. Pero... Porque tengo que estar... Sí, seguro. Lo vas a describir como Pepe Argento. Como Plus. No soy tan malo. Talareano. Talareano de Dragon Ball. En los 70. Ah, sí. Sí, 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 sí. Bueno, vamos con el tema principal. Vamos con el tema principal. Yo con este tema principal que hoy vamos a hablar del capítulo número 19 de los reales. Va a ser de D.P. Per. Y me sorprende que hay 19 capítulos faltando solamente uno. Yo se malacostumbro. Nuestro operador ya está haciendo cualquiera. O sea, manda cualquier cosa. Manda Lenny. Cualquier desastre. Se corrige en postproducción. Nosotros sabemos la cara que te manda Demo. Sí. No vas a ser el señor perfecto en este podcast. Se corrige, se corrige. Bueno, hoy vamos a estar hablando del anime de 1985 que se llama D.P. Per, una serie muy popular que yo la hago como una segunda pista. Así que, señor Demo, arranquemos con la técnica. Bien, como ya dijiste, D.P. Per fue estrenada en la televisión japonesa el 15 de julio de 1985. Está basada en una novela ligera y fue hecha por Estudio Sunrise. Estudio que por más, por esa época más o menos, había hecho Aura Butler, Dumbin. Uno de los primeros, el primero o el segundo, Isekai. Si no mal recuerdo. No me acuerdo cuál fue el primero. Si Dumbin u Orgus. Kidoo Senjin Z Gundam, que es del mismo año de Dirty Bear, por eso lo pongo, porque me pareció un buen punto de comparación. Y City Hunter en 1997. Dirty Bear es una obra creada por Haruka Takachiko. Takachijo, perdón. Es un nombre, es un pen name. Es difícil de pronunciar. Co-creador de Crasher Show en 1983. Y obviamente creador también de la versión alternativa de Dirty Bear de 1994, Dirty Bear Flash. Está dirigida por Yoshifumi Takizawa, director. Un director medio raro. Dirty Bear es por su primer trabajo de dirección. Y después se dedicó a ser director freelance, dirigiendo episodios y cositas así más chiquitas. Por ejemplo, dirigió Los Ovas de Dumbin en 1980. Dumbin o Dumbine, no sé cómo lo pronuncian. En 1988, Los Ovas de Crasher Show en 1989. Y más recientemente, su último trabajo de dirección en 2004, es la libertísima adaptación de Los Siete Samuráis. Samuráis 7, la película de 2004. ¿Película? ¿Serie? ¿Serie o película? ¿Serie? Bueno, serie. Si ustedes dicen serie. Lo pasamos por Animax, así que... No, ustedes... Está en Netflix. No me digáis. Ustedes saben que yo no tuve Animax. Tampoco veo Netflix. Echó upa un huevo. El diseño de personajes estuvo a cargo de Fushihiko Housono, co-creador y diseñador de personajes de Crasher Show. Creador de Yamino Shihoshi Yaj, que es un Ova que está re lindo. Por lo menos el póster está re lindo y quiero verlo en algún momento. Y creador también de Galilee Fake, una serie de 2005. Y como pequeña nota al margen, las novelas ligeras estuvieron ilustradas por Yoshikazu Yasuhiko, diseñador de personajes del Gundam original y sus posteriores secuelas. La música, en este caso, estuvo a cargo de Kohei Tanaka. Quien compuso la música, quien hizo su debut en realidad en Waga Seishun no Arcadia. Esa serie hermosa que mezcla a Capitán Harlock y a Esmeralda en 1982. Hizo la música de un montón de cosas. Hizo la música de Gambaster. Hizo la música de Otaku no Video. Hizo la música de Gao Gaigar. Hizo música para One Piece. La verdad que tiene una carrera más que prolífica. Y sigue trabajando, hijo de puta, porque su música más reciente es literalmente un anime que salió hoy. Black Arrow. Y compuso el otro lindo, Princess Connect. Sí, laburó en la saga Princess Connect. Sí, el cono suda con lepra. Hizo la música de Planet Weed, que fue una serie de la que todo el mundo habló, no me acuerdo, del año pasado. Hizo la música de Hioka, que a mí Hioka no me gusta tanto, pero la música, me acuerdo, estaba muy linda. No, Gaitar. Aguante, Hioka. No es mi serie favorita de KyoAni. Hizo el centro de Bastard, bole. Por eso te digo, tenés de todo. Tenés de todo acá. Angel y Leier. Y luego. Overman King Kainer, boludo. A la mierda. Ok, sigamos, porque si no va a ser un especial de este plazo. Y con eso hemos terminado la técnica. Claro, obviamente. Si me permite, también dentro del Open and the Landing, la querida Meiko Nakahara. Te estoy perdiendo, te estoy perdiendo. Perdón, ¿eh? Ahí me escucha bien. Ahí te escucho mucho mejor. Bueno, dentro del Open and the Landing la canta la chica Meiko Nakahara. Que tenemos dos temas muy hermosos. Creo que el segundo es el mejor para mí. Aunque el primero tiene todo el power. Aunque cierta parte del tema medio que se pierde. Y es una chica que estuvo como 10 años activa en la música, obviamente, como autoautora. Y también dentro de los géneros muy populares en esa época. El pop y el city pop. No solamente cantó para D.T. Pearl, también para Grand Prix. Y... Ah, perdón. Kimagure Orange Road. Oh, sí. Dos series. Sí, 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 gran series. Así que... Esa no la conozco. Sí conozco la de Grand Prix. Bueno. Este... Bueno, una... Sí, ¿qué? No, iba a decir que... La música de Kimagure Orange Road es hermosa. Pero sobre todo los temas vocales. Hay una colección... Yo la tengo por ahí. Hay una colección que son como... No me acuerdo si tres o cinco discos. Pero me acuerdo que eran impares. Con un montón de temas vocales. Bien, bien ochentosos. Kagami no la cano actres. Hay uno... Kimi Tosama. Hay un montón. Hay un montón. Y es re linda. Me encanta. Mucho, mucho la música de Kimagure. Bien. Hay unas curiosidades con respecto a... A la serie de hoy. Que... City Pearl ya tuvo una adaptación antes del 85. Pero fue una adaptación hecha por universitarios. Totalmente independientes. Que habían lanzado una película de una hora. De en el 82. Y lo único que se consigue es en YouTube. Es el link que lo he puesto. En nuestro Discord. Que solamente se ven como 15 minutos nada más. Obviamente en pésima calidad. Pero lo único que se puede conseguir hoy en día. También tiene otra animación más. Que tiene un estilo de dibujo muy occidental. Pero no he podido conseguir ningún registro. Y he visto imágenes. Pero no un registro fílmico. Que lo pueda compartir. Y también. A falta de... Creo que sé de cuál estás hablando. Y a falta de ausencia. O sea. A la falta de haber un manga. Porque obviamente. Como había dicho Ademo. Que está basado en una novela. Eclipse Comics. Compró. O sea. Tuvo las licencias de City Pearl. Para publicar cómics. Allá en los 80 y 90. En Estados Unidos. Cosa que... Allá en Estados Unidos. City Pearl fue... Un... Fum bum. En esa época. Pero no es porque la daban. En la tele. Nada de eso. Sino que la vendían VHS. Con sus títulos en inglés. Y la gente que iba a los eventos. Así tipo de fanzines. Y todo eso. Las compraban los VHS. Y de paso. Con toda esa popularidad que tuvo. Obviamente. Largaron estos cómics. Que... Creo que hasta el... 2005 me parece que fue. Del 88. Me parece que fue. No, perdón. Del 88 a 2002. 28 números. Que ustedes ven la... O sea, los primeros números. Que eso sí lo estuve leyendo. Solamente. Las dos protagonistas. Tienen ese estilo de manga. Mientras que todo alrededor. Son estilo americano. Mal. Solamente que los primeros números. Están en blanco y negro. Y después. Ya lo ponen a super color. Con un diseño. Muy de la época. No sé si vale la pena mencionarlo. Pero... El cómic ese... Los primeros tres números. Los hicieron Torren Smith. Y Adam Warren. Y después Torren Smith. Se fue del proyecto. Y quedó Adam Warren. Como dibujante. Y guionista. No tengo ni puta idea de quiénes son. Los estoy leyendo Wikipedia. Pero capaz. Alguno conoce. Y a alguno le sirve el dato. Claro. Y después pasaron... Creo que en el... Si no me equivoco. En el 2012. Recién hubo un manga. De YouTuber. Ahí me mataste. No sé cuándo es el manga. O sea. No me acuerdo bien la fecha. Pero... Ah. El 2010. Que... Realmente adopta la novela. O sea. Obviamente los primeros... El primer tiraje. De la novela. Son dos tomos. Que hoy en día. Lo pueden conseguir. En un formato más omnibus. Si lo quieren comprar. Obviamente. Una edición. De Yankee. ¿No? Una edición americana. Lo tuve leyendo. Y está bastante bien. Es bastante fuerte. En contenido. Y según... Un YouTuber canadiense. Dice que... Es... Es un calco. O sea. Los dos tomos. Es un calco. Las dos primeras novelas. Así que... Las... Las novelas son... Tienen el formato fix up. Yo no sabía lo que significaba. Pero... Fix up. Esto se ve reflejado muchísimo. En la serie. Fix up. Es cuando... Una novela. No es... Es una colección de... De historias. O... Que relacionan a los mismos personajes. Pero que no tienen una conexión causal. Digamos. Entre capítulo y capítulo. Sino que cada capítulo. Sí. Es una historia... Tipo unitaria. Autoconclusiva. O autoconclusiva. Claro. Es como... Capitán Harlock. Harlock. Taylor. No sé. El irresponsable de Capitán Taylor. Porque me acuerdo que... No sé. No lo vi. Yo tampoco. ¿O más reciente Space Dundee? Tampoco. Te puedo decir Cobra, pero lo viste. No. Te puedo decir City Hunter, lo viste. Sí. Bueno. Ahí está. Ahí tenés. Pero no es como City Hunter. Es como City Hunter. City Hunter tiene autoconclusiva. Todos los capítulos son autoconclusivos. No, no, no. Él dice que cada capítulo está... En cierta forma conectado. Entre comillas. No. Son diferentes historias con los mismos protagonistas. Digamos. Exacto. O con algún que otro personaje recurrente. Digamos. Pero no hay... Me refiero a que no... Las novelas no tienen un... Un hilo conector. No es que hay un problema... Aparece un problema y al final... Se resuelve. No, no, no. Son como cuentos... Una antología de cuentos con los mismos personajes. Digamos. Los mismos personajes en diferentes situaciones. Eh, boludez es literaria. Que por ahí se me ocurren a mí. Perdón. Bueno, muy bien. Una vez ya he hecho todo lo que sea necesario. Que no llegue a tu parte. Primeras impresiones. ¿Quién quiere dar impresión? Debo. Primeras impresiones. Eh... Guau. Cuántas ganas tenía de ver esto. Y... Qué lindo me pareció. Que... Que... Me gustó mucho. Como primeras impresiones. Eh... Eh... Bueno, a continuo. ¿Me gustó agregar algo más o...? No, me gustó. Es que es eso. Me gustó mucho. Yo no sé... Si es nostalgia de lo no vivido o qué carajo. Pero cada vez que me pongo a ver algo de los 80 me quedo fascinado. Me quedo un bobo mirando el estilo de dibujo, la animación, todo. Hermosión. Eh... Mi primera impresión es... ZZZ. Me parece aburrida. Sí. Mira. Eh... No... No fue mi serie, para así decirlo. No... No me enganchó por ningún lado. Primeras impresiones, listo. Hasta ahí lo dejo. Listo. Después me escuchó. Yo como lo había dicho... Claro. Yo como lo había dicho... Es mi segunda vez que vi una serie. Así que... Tuve que rever alguna cosa para acordarme bien... De que iban... Eran como que... Era una pasada rápida. Algunos capítulos sí me quedaba viendo porque era un poco más disfrutado. Y... Le voy a decir la primera impresión que tuve... En aquella época que la había visto. Y era que me gustó... Pero hasta ahí no más. Hay cosas que rescato muchísimo. Y podría ser explotado de otra manera. Pero entiendo... O sea, si hubiese explotado de otra manera. Como profundizar personajes y todo eso. No hubiese servido para nada para este serie. Porque no es lo que esta serie te quiere dar. Claro. Y ya me voy a... Ya me voy a explotar un poco más. Así que... Digamos que me gustó. Hasta ahí no más. Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Y ya arrancar con... Todos los spoilers. Un poco... Un poco... En la línea que tiraste ahí. A mí... Yo venía pensando... Y... No es una serie que me haya dado... Grandes carcajadas. Más que grandes carcajadas. Me dio como... Un goteo de pequeñas sonrisas. De cosas divertidas. Así. Que por lo menos... Para mí la hicieron muy entretenida. Yo... La disfruté muchísimo. En ese sentido. Me pareció súper divertida. No me rechazó... Repito. No me reía carcajadas. Pero... Pero sí me sonreí en varias partes. Me pareció súper graciosa. En muchos casos. Me parece que es súper fuerte. Y como vos decís... La idea es que sea... Súper episodica. Y... Y... Medio... No sé si cartoon es la palabra. Pero... La idea es que sea episodica. Y no. Desarrollar una historia. O desarrollar personajes. O... No. Cada personaje tiene su... Su personalidad... Definida. Desde el primer episodio. Ninguno crece. No hay desarrollo. Y... Está perfecto. Está re bien manejado para mí. Bien. Yo tengo... Dos problemas. Parecido solo con esta serie. Uno me voy a explayar más adelante. Cuando pueda hacer spoiler. Sin preocupaciones. La otra es que... Entre comillas. La comedia que usa mucho. Es una comedia que yo odio demasiado. Que es la del grito. La de que... Si o si. Cada vez que pasa algo. Uno tiene que reaccionar con un grito. Sí. No sé si... No sé si... Onda. Referencia para que te sea fácil la voz o demo. Hintama. Eh... Sí. A mí me encanta Hintama. Onda. Hintama está... Hintama está amplificado como por... Por diez mil. Eso lo de la comedia del grito. Pero no quita el hecho que Dierre Pair lo tiene. Y es una comedia que yo no me banco para nada. No es solo el grito. Yo diría que más que el grito es la reacción graciosa. Porque a veces es un susurro. Lo que a mí me causa gracia, por ejemplo. Hay una sobresuspiración. Claro. Sí, eso. Sería eso. Yo digo más que nada el grito. Porque en su mayoría... Cada vez que pasa algo, entre comillas... De comedia. Cómico. Ahí está. Los personajes mayormente, en su mayoría... Reaccionan con un grito de... ¿Eh? El típico grito de anime japonés. Sí, sí, sí. Y la otra que me pasa mucho a mí es... Cada vez que termino en un capítulo... Hay una conclusión que digo... Bueno, está bien. Sé que esta serie no va para esto. Pero no me tendrías que haber mostrado esto y esto y esto. Si no me lo vas a mostrar. Ah, sí. Que es... Sí. Que explique. Puedo hacer spoiler de capítulos muy adelante. Voy a empezar con... Voy a empezar con... El capítulo 7 y el capítulo de DS. Me los anoté. Porque fue lo que hizo que casi abandonara la serie. Capítulo 7. El cansamiento. ¿Sabes cuál era? Sí, sí, sí. La de la novia trans. Sí. Me gustó toda la idea del coso. Que el capítulo ese se trataba de cómo el padre no quería que se casara... El hijo no quería que se casara con un trans. Y cómo es que el hijo estaba peleando. Yo quiero casarme con él porque... La amo y toda la bola. Y todo el quilombo se resuelve en... ¿Sabes qué? Mandé a tu novia trans al espacio. Así que cagate todo. Y el hijo dice... ¿Sabes qué? Yo también me voy al espacio. Cinco segundos después. El padre. Yo me voy al espacio también porque no voy a abandonar a mi hijo. Cinco segundos después. Ahí fue una cagada. Porque si se hubiera ceñido la pareja... Ya está. Lo hubiera estado bien. No, no, pero acá va mi remate. Después de que se va el padre... Viene la secretaria... Y dice... Jefe, no se vaya. Yo lo voy a acompañar. Y se va de derecho con el coche. Es como... Ok, me mostraste que había una relación ahí... Entre la secretaria y el jefe. Y el jefe teníamos como una relación de cariño paternal con el hijo. Y todo un quilombo... Ahí de amores de todo tipo. Pero la conclusión fue bastante sacada del culo. Nah, pero yo... A mí esas cosas a mí me hacen cagar de la risa. Anda, anda... Eso creo que fue el único aspecto en el que me cagué de risa. En parte lo odié por el hecho de que... Bueno, no pudieron casarse en sí. Sí, o sea, es como... Sí, sí, sí. Me gustó el hecho de que para la época se fueran con esto de los trans. Sí. Porque mayormente en esa época no era muy bien visto que... Es más, tened en cuenta que al principio aparecen mozos vestidos de conejitas. Ah, mirá. No había mujeres. Y tenías de todos los colores, de peina, de colores de piel, de colores de cabello, de todo. Encima, por la época era cuando... En esa época, posguerra sería. Bastante. No, bastante. Después de la posguerra estamos en la década del 80. ¿Cuándo era la guerra matriz? Estoy... No voy a decir en qué hora estamos, pero... Estén conmigo porque mi cerebro en esta hora... No, dale, dale, yo te voy a decir. No, pero era una época... Pero a lo que yo voy es... La época... La época en la que iba era cuando... En una época en Japón, las relaciones entre el mismo sexo estaban bien vistos. Hasta que pasó lo de la guerra y empezaron a verlo de mala cara porque, bueno, América. Esto es algo que me acuerdo mucho en términos de historia. Entonces que ver a Dirty Pair en esa época tocar estos temas que técnicamente ya era un tabú... Me gustó bastante. Ah, viste. Enseño algo nuevo. Igual... 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 Está... Me gusta esta idea... O sea... No sé si me gusta la idea. Pero... Bueno... Pero está... Está esta idea de que... Bueno, él antes era un hombre, pero ahora es una mujer y en el futuro está normalizado. Incluso me acuerdo de... Una de cada diez personas. Claro, una de cada diez personas. Claro. Yuri lo tira ahí. ¿Una de cada diez personas? Cambié en Cyberpunk. No lo digo por el juego, sino por la temática. La temática, sí, sí, sí. Obvio. Es que también... Es la evolución. Bueno, es que... Bueno, voy a continuar con mis puntos porque... Sí, sí, sí. Continúa. Dale, dale. El otro capítulo que hizo que abandonaran la serie fue el capítulo diez. Lo del príncipe con el... No me acuerdo cuánto de Dikku, así que lo tengo como 999 Dikku. Ah, el rubio. O sea, Gerardo. Sí. El rubio. 163. Que ese capítulo lo vi dos veces. Fue el único capítulo que repetí dos veces. Porque es... El abuelo del príncipe lo asesinaron, demuestran al malo diciendo, ahora el trono es mío. Y desapareció del mapa. Ah, sí. Nunca más apareció y nunca más pasó nada con eso. No. ¿A dónde querías llegar ese capítulo? No lo entiendo. Es que no es un... Es que pasaron tantas cosas en ese capítulo. Pasó tantas cosas que tranquilamente podría haber durado dos, pero lo hicieron en un solo capítulo. Se olvidaron del enemigo, te agregaron un personaje casi terminando el capítulo. Después te lo agregan más al final como una resolución así media a las apuradas. Y es con una excusa muy chota. O sea, con una excusa muy chota que dice el príncipe a Kay. Y vos lo ves. Ah, o sea, flojo de papeles. O sea, vamos a ser sinceros. Dirty Pearl tiene 26 capítulos que ya sabes, ya tuvimos la discusión que fueron transmitidos 24 y después dos fueron o altos. ¿No? Bueno. Este... A lo que iba es que tiene capítulos que son flojísimos. Pero no solamente en el contenido que te puede entretener, sino a nivel argumental. Es aburrido lo que pasa. Y lo que te hace quedar ver es si esta piba va a volar toda la mierda tarde o temprano. Porque él, desgraciadamente, es el humor que maneja en ella. Y el humor, que principalmente era lo que me hace. Fue un golpe que le diste, ojo. Te pierdo, te pierdo. A mí. Se te cortó todo. O sea, el humor que tiene. Ahí me escucha, ¿no? Ahí sí. Bueno, el humor que tiene, que le diste un golpe, realmente no le veo nada de malo. Y la sobresageración es algo muy de la época y si otra cosa que es una serie que fue emitida en esa época y nunca iba a ser pensado llevar por otro lado. Es obvio que hoy en día ese tipo de humor envejece para mal. Es como un chico que les de ver, no sé, los tres chiflados. Puede ser que no se caiga de risa o no le cause nada de gracia. Y otras personas, sí. Es más generacional a la época. Por eso puedo entender que a vos no te cabe y nada de eso. Es más, hasta te puede chocar o hasta dar vergüenza. Eso. Mi mayor problema con el coso, con la comedia de gritos, es la equivalente a las risas en lata. O sea, las comedias de gritos para mí son las risas en lata del anime. Es el recordatorio de que acá me tengo que reír. No sé si... Para mí me fascina eso. ¿Sabés por qué te digo eso? Porque después de cosas de ver Dirty Pair, yo estaba leyendo el manga de Shintama. Me quedé muy atrasado porque ya había terminado hace tiempo. Bancame un toque. El manga de Shintama me hizo mucho más disfrutable que el anime por el simple hecho de que no podía escuchar los gritos. Porque podía regular en mi cabeza el volumen Podía saber cómo manejar cada tiempo de eso En cambio yo cuando tengo que ver un anime Y la comedia se basa en los gritos En la reacción en gritos Ahí me arruina un montón de cosas Porque tal vez haya un momento Un poquitito serio Que tal vez la serie dice vamos a darle un toque serio Pero al toque me hace El grito me lo arruina todo Me hace un momento triste Y tal vez tira algo Hace un pequeño Un 1% digamos de esfuerzo en eso En cualquier feeling que quiera dar Cualquier sentimiento Y si me lo remata con un grito Ese 1% pasó un 0 Pero no solo contigo que paga Me pasa con cualquier comedia No, 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 entiendo Solamente en el contexto de comedia En este contexto de comedia, sí Pero me puede pasar también con cualquier otra cosa Sí, sí, o sea También puede llegar a pasar así como poner No sé Un grito así Al aire Como gritar el nombre de tal personaje Por queriendo vengarse O porque lo extraña Eso también te puede chocar O es otra cosa No, no, no El remate con el grito Es lo que odio Ah, con el chiste Solamente con chiste Sí O sea es Hacer de una situación seria Un chiste con el grito Claro O una situación triste Hacer la comedia Con el grito Por ejemplo No sé Ponele No me acuerdo Dragon Ball Tenía eso Dragon Ball tenía mucho Sí El anime Pero voy a dar un ejemplo Acá en la serie Una de las peli De la peli larga ¿Viste? Si no mal recuerdo En una parte estaba Media bajoneada No me acuerdo exactamente Que pasaba ahí Porque medio que ya me estoy tratando De olvidar la serie Y me acuerdo que la compañera En vez de Apoyarla O simplemente que haya un corte A la siguiente escena Automáticamente Arremotaba con un chiste Y automáticamente La compañera Reaccionaba con un grito Y así Así Sin dar Explicación alguna Del Del contexto De la escena Fácilmente seguro Que a ustedes Se le vino como Tres o cuatro capítulos A la cabeza Sí Pero ¿Sabés en qué? No Pero sí ¿Sabés en qué? No ¿Sabés en qué estoy pensando? ¿En qué? Está este género De comedia japonesa Que recién estoy buscando Yo no me pude Acordar el nombre No es Rakugo Rakugo es el que es El tipo solo Este humor japonés Que es Que es como una especie El del compañero Claro De stand up Entre dos personas Donde vos tenés El serio El tríloco No El serio y el boludo Básicamente Y bueno El tríloco No Pero son dos personas De verdad Donde uno habla Y el otro Responde con algo Y se van contestando así Y es como una especie De monólogo Bastante acelerado Donde no para nunca No me puedo acordar el nombre La reacción creo que sería Como tubo de comedia Una cosa así Una pelotude súper simple Y la gracia justamente Están las reacciones Yo supongo que Este tipo de humor En el anime Tiene sus raíces ahí En ese tipo de comedia japonesa De ahí que Situación Chiste Reacción Y pasamos a otra cosa ¿No? Y que tenga toda esta estructura Situación Chiste Reacción Lo das Muy Metido Esto en el anime Cuando un personaje En cualquier anime Hace un chiste Y el otro responde Con un Hoy Y le pega Con la parte de atrás De la mano Al pecho Si 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 Eso viene De esa comedia De ese tipo de comedia Bueno Porque es como un gag De eso Exacto Me parece que es algo Más cultural Que otra cosa Me animo a decir Porque también Como dijiste Creo que dijiste vos Hubo ojo antes O KM No me acuerdo Esto Me parece que todavía No estaba pensado Para Para un mercado mundial Obviamente Hoy Era un producto japonés Para Consumidores japoneses ¿Sabés? Uy Dios mío Esto con Con lo que dije De La comedia de grito ¿Sabés que me hizo acordar? A ver No sé si alguno de ustedes Se gastó en ver Por lo menos Un capítulo De Black Clover No Bien ahí Tengo dignidad Miro la Black Clover Menos mal Que el protagonista Literalmente Gritaba Pero gritaba De una forma Horrible Que me acuerdo Que Que compañeros Que técnicamente Son sadomasoquistas Para poder ver Esa serie Me dijeron No si Lo que pasa Que del segundo capítulo En adelante Empezó a bajar la voz Porque yo Ni el mismo Seiyu Podía con eso Pero no un grito De Sino un Da la cancha Me muero un anime Que diga Andala cancha Bueno Me pasa lo mismo Los gritos Para mi son necesarios ¿Qué querés que te diga? En el anime Te la puedo resumir así Yo lo puedo Yo lo que te puedo Llevar en contra A lo que vos acabas de decir No es tanto Los gritos Sino el tono De las cosas Que como lo dicen Yo creo que el humor Lo maneja de ese lado El sarcasmo Y los tonos burlones Que tenía nuestro Nuestro protagonista Con respecto a discusiones O porque le gusta Algún chico O cosas así Como se le cagaba Lo que a mi me ha gustado mucho Del humor De esta serie Y lo que me gusta En si Es como Las dos pibas Siendo compañeras de trabajo Se gastan A morir Y no solamente Entre ellas Sino entre los En los otros Todo ese manejo Que tiene Hasta el sarcasmo Manejan cada una Y así Y como se sacan Entre ellas Obviamente Dentro de la La dola Que más pierde Los estribos Es Kay Yuri es un poco Más calmada Pero cuando A Yuri Lo comparan Con Kay Y dicen que Kay Mejor que la otra También se pone loca Porque es totalmente Entendible Porque es una competencia Entre ellas Después hay otro Tipo de humor Que manejan De De Tratar de Creo que es el chiste Que se utiliza En toda la serie Eso de 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 no decirles Ángeles encantadoras Globally Angels Sino DT Que ellas se enojan Obviamente Es un chiste Que se utiliza Hasta el último capítulo Lo mismo que pasa Con Una serie Que se llama Fullmetal Alchemy Con Edward Con los chistes De enanos ¿No? Eso pasa De principio a fin ¿No? Le pasa por encima Con los chistes Pero Pero Lo que está bueno Es dependiendo De las reacciones Porque hay ciertas reacciones Donde cuando Se equivocan Le dicen DT Pearl A ellas Y hay una reacción Que me gustó mucho Que es increíble Como Alberto Fernández Aparece en esta serie En el capítulo Número 1 Y después En un capítulo Más adelante Donde le dice DT Pearl Y no termina De decir Pearl Y le pide Un cachetazo A esa persona Un tortazo Me acuerdo de esto Creo que fue La única vez Que me reí No me reí No me puse serio Fue como A la mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Y aún así Un hermoso Cachetazo Y aún así Hay un capítulo En el que En el que Ellas mismas Lo reconocen Que las atacan Un grupo Creo que era Motoquero No me acuerdo Y que dicen No, pero ¿sabés Quiénes somos nosotros? Nosotros somos Los Lovely Angels De la 3 WSA ¿Lo qué? Le dice el motoquero Le dice Dirty Pearl ¿Te suena una campana? O algo así Decían Los últimos Que tenían yo Es Qué sé yo Ese es un lindo Un lindo gag Digamos Es un lindo gag Y no es perdón Y no está Y no lo queman Lo usan mucho Pero no lo queman Porque no sale En cada episodio Es que no siempre Es la misma reacción Exacto No siempre te No te espera La misma reacción No es como Un chiste De un De ¿Cómo se le dice? Esta serie es Yankees Como Y Van Teori El vacío Bueno No sé No sé cómo Se llama El género Ahora no me acuerdo Que No es algo Que sí o sí Estás obligado A reírte Sino que Más o menos Vos esperás Que No Digamos No te esperás Qué tipo de reacción Va a venir Por el otro lado A veces Ya directamente Las pibas Ya están Más hinchadas De los huevos Llaman de esa manera Y Dicen Bueno no sé Eso Estoy Pero dale Dale Sigamos el trámite Bueno Sí dale Ahí yo te puedo hacer El contraparte Con lo que yo decía Con la Con la comedia De grito Una cosa Es Que le estén diciendo Dirty Pair Que reaccionen De una forma Diferente Que en su mayoría Puede ser O calmada O a lo grito La otra es Que cada vez Que tengan que decir algo Reaccionen Sepas que va a venir Un grito De parte de alguna De las dos La diferencia es El volumen Del grito Va a estar a 100 O va a estar A 99 Onda Mucha diferencia No va a haber Entiendo Entiendo Que el problema Sea tanto El volumen De las voces Que es algo Muy de la No tanto El volumen De las voces Más bien Es La diferencia Porque al final De cuenta El grito Va a seguir Siendo un grito En cambio Cuando alguien Le dice Ah Ustedes son La dios De Per No saben Lo que te va Para allá Porque la cachetada Nadie se la esperaba El que la respondan Diciéndole No nosotros Nos llamamos Tal Tampoco esperas Que en un punto Dejen de hacerlo No lo dejan De hacer Pero Pero podrían Fácilmente Además Ahora que lo pienso Creo que una vez Sí Un día la dejaron Pasar En un capítulo Creo que un par de veces La dejan pasar Igual la mini Seguís En el capítulo Cuando nos confundieron Con Con los Los secuestradores Me cagué tanto De risa Cuando entraron Al banco Y eran Oh Ves Dos vegetarios Y nada Bueno Ahí es Cuando yo digo Hay una diferencia De la comida Una es Gastamos mucho Este chiste Pero lo hacemos De una forma diferente Como para que no sea Tan pesado La otra es Repetimos este chiste Hasta que te sea pesado Y más Claro Bueno A eso A eso Me refería Cuando antes decía Que no lo quemaron El chiste No Lo que quería decir Es que seguís insistiendo En esto De la De la comedia A los gritos Sin embargo A mí no me pareció Tan gritada O sea No me pareció Que hubiese Tantos gritos No es algo Que recuerde O que me haya Capaz que no me llamó La atención Que se yo Como dije Esto es algo Que a mí Me molesta bastante Muy al principio Es un problema Si te molesta De una Te va a molestar siempre Siempre lo vas a encontrar En todo lado Es así No No lo voy a encontrar Precisamente Me molesta Y Normalmente Lo Remarco Cada vez que veo En una serie Porque para mí Es muy raro Ver una serie Que llegue a ese punto De que me moleste Hay series de comedia Que hacen Ese chiste de grito Pero la habrán Una vez cada Veinte capítulos Ponele Y no están tan saturados Como en esta serie ¿Eh? Hoy en día No están tan saturados El tema de los gritos O sea Lo que Lo que se entiende Por grito Este Hoy en día Los animes de comedia Que lo Utilizan Vos no sentís Que te va a romper Los oídos O se te va a romper Los parlantes En cambio Con esta clase De series Sí Volviendo de vuelta Lo mismo Yo no estoy hablando Del volumen Yo estoy hablando Que abusen demasiado De eso De la reacción Pero yo hablo Del volumen Yo solamente Hablo del volumen Está bien ¿Se entendió? Yo quiero que De mi punto de vista Se entienda Se entendió Bastante Bueno Ahí va Ese es mi punto Ese es mi odio A esta serie Además creo que En el primer capítulo Abusaron como 5 veces de esto Arranca Arranca Literalmente Arranca Literalmente Es algo que ya Te choca De entrada Por eso te le dije Una vez que te choca Lo vas a encontrar En todo lado Es algo que va a ser Eco En todos los capítulos O a veces Otra vez así Otra vez de esta manera Otra vez este recurso No lo llegas a disfrutar Y lo peor de todo Es que tiene capítulo Que el 7 Precisamente Que fue el del casamiento No lo usaban Tanto eso Y fue para mi El capítulo Más disfrutable De todo Salvo el final Bueno Salvo el final Que si Eso fue Fumas Es la narrativa De cada episodio A mi me gustó Que cada episodio Tuviese Como Por más de que Muchos Si no la gran mayoría Son bastante Predecibles Pero Pero se nota Que hay un esfuerzo En darle Una Una vueltita De rosca Para Para que vos No sepas Quien es el criminal O por donde va a venir El El disparo O por meterte Algo Alguna vuelta De rosca Más al final Como para Sorprenderte De alguna forma Que se yo Eso me Me gustó mucho O sea Se nota Aparte se nota Que hay esfuerzo En eso En cada episodio Digamos Cada episodio Tiene Esos detallitos Que vos decís Y esto Para que mierda Que se yo Ponele Me acuerdo Uno Que vi hace Muy poco Que fue El del Tipo En la isla Es el penúltimo Pega del palo El del Tipo En la isla Que está Que está Con el Robot Y la mujer El de Terminator Ah si El de los Vivos Que por otro lado Para ese episodio Se vieron Demasiadas películas No importa A lo que voy Es que ponele Cuando Yuri Se mete Por la ventana Se cruza Un robot Un robot Cocinero Y agarra Y dice No mirá Quiero para comer Esto 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 Y lo otro Y después El capítulo Sigue Y esa escena Pasa completamente Desapercibida Y al final Del episodio Cuando todo Se resuelve Aparece el robot Diciendo La escena Está lista La escena Está lista Esos detallitos Ese tipo De cosas Boludas Al decir Bueno Estas son Boludeces Pero por más De que te muestre Estas boludeces Después Al final Te muestro Que te la Te muestro Que te las mostré Por algo Que feo suena eso Pero es como que Te muestro Boludeces Al principio Del episodio Que después Terminan teniendo Algún sentido Al final Y ese tipo De cosas Por más De que el sentido Sea Una boludez Como por ejemplo Hay un capítulo Que Key Está todo el capítulo Rompiendo las pelotas Con que Alguien la está esperando En la mesa 7 De no sé qué planeta Entonces al final Se va a la mierda Y la deja Yuri sola Con No me acuerdo Con el quilombo Ya resuelto Pero con el quilombo En sí Y dice No me voy Porque me está esperando Allá en la mesa 7 Son pelotudeces Pero a mí Por lo menos Me hacen cagar de risa Y las disfruto mucho Porque todo Es que Desde que se fue Dice dale loco Tengo una cita Tengo una cita Claro Que después lo resuelve Bueno yo me voy Porque tengo una cita No vemos ¿Sabes qué esperaba En ese capítulo? Que llegara a la mesa Y apareciera el flaco Diciendo Me voy a casar con esta Bueno Y es que Una cosa así Y es que eso es lo lindo también Que te rompió El capítulo arranca Como que no Dale que tengo una cita Dale que tengo una cita Dale que tengo una cita Y al final Nunca te muestran la cita Te muestran que Que ahí se va Y no vas a ver Qué mierda pasó con la cita No importa la cita Eso no importa Me encanta eso Esas cosas Esas cosas Que pases de decir Funciona como Ya acá hablo Dentro de mí Acá hablo dentro de Mi punto de vista Dentro de una lata Que cada capítulo Es una película O sea Lo que me refiero Que funciona como Cualquier película De acción berreta O sea Hay un quilombo Hay un suceso Pasan Lo resuelven A otra historia No hay nada continuo No hay nada en la línea Exacto Salvo los últimos capítulos Creo que capítulo 20 o 21 Que es del niño Con los padres Que se iban a divorciar El único capítulo doble El único doble que hay Después de todo Son autoconclusivos Y para mí era Bueno A ver cómo lo resuelven Y hasta el capítulo Más tranquilo Que para mí fue el que Al fin Las pibas Pueden tomarse Las vacaciones Y las invitan A cierto planeta Para que vayan A festejar Un cumpleaños Una cosa Que es todo mentira Y después lo confunden Con otro Con un Unos malvivientes Después se le meten Los pendejos Es todo un desastre Sí, sí, sí Y es Es un capítulo Muy tranquilo Pero a mí me gustó Bastante También El capítulo Que directamente Fue muy fuerte Creo que el capítulo Más fuerte Que toda la serie Que tiene Es el capítulo Del primer amor De Yuri Que lo iban a rescatar En ese laboratorio Que la La solución De todo esto Vos ya te la veías venir O sea Yo creo que Cuando el momento Que Kay entró A la habitación La habitación El vestidor Y vio El locker Que tenía el nombre Del primer amor De Yuri Algo me decía Que era Una máquina Pero Pero desde mucho antes Desde que Yuri Se mete En el En el laboratorio Este Y empieza a preguntar Por Billy Y todos los ingenieros Ahí le dicen Ah Billy Y es como Billy va Y queda ahí Como un puntito Suspensivo Y decís Acá Mira justo salió La imagen La quise poner Porque me gustó Una de dos O Billy Es una máquina O Billy Está muerto Claro Y es que si vos te fijás En ese capítulo En particular Las resoluciones Le dicen a Yuri Que Billy Está en la nave Y Kay le dice Subí Y yo me quedo acá Combatiendo a los guachos Y Yuri No se sube a la nave A buscar a Billy Sino que vuelve con Kay Y le dice No mira Billy puede esperar Yo me voy a quedar acá Peleando con vos Vienen todos los guachos Y el capítulo termina ahí Y después en el siguiente capítulo Otra cosa Y no importa Porque La historia de Billy Ya terminó Y el enfrentamiento Contra Los tipos de laboratorio No era lo que te querían contar No sé Me gusta Eso Y coincido en que Ese es quizás El capítulo más fuerte Me pegó Fuerte Muy lindo Claro Es que es lo que Es lo que te quiere dar La serie Es lo que te quiere dar Aventuras O sea Los trabajos Te quiero mostrar Los trabajos de las pibas Claro No te quiero mostrar Nada más que eso Vos ya del minuto uno Ya las conoces Cómo son Y cómo no son ellas ¿No? Y a pesar de que Kay se haga la fuerte Todo eso Es una piba muy sensible Y Yuri Y Yuri a pesar de que Está muy segura También es bastante Descuidada Un montón de cosas O sea Eso ya te lo das cuenta Al primer capítulo Que siempre Esta serie Mientras la veía Esta serie La puedo comparar Con una sola cosa Hay un personaje Mirá Mirá con ¿Con qué lo comparo? Este Hay un personaje En todos por dos pesos Un programa De los años 90 Que Se llama Tito Cosa Tito Cosa Era una gente Que hacía No sé Con una salchicha Te hacía una bomba Puludece así ¿No? Y siempre cuando Le preguntaban a Tito Cosa ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a tirar toda la mierda Porque Los últimos minutos Era volar toda la mierda Siempre se destruían edificios Volaban Volaban un planeta entero ¿Ves? Las cosas que me Hagan tanto de risa Las minas Por eso Por eso tienen ese nombre Las minas Donde van Hace mierda Todo Por eso Lo comparo Con Tito Cosa Un personaje Que ellos no lo saben Busquen en Youtube Hay varios videos Aparte Me hiciste acordar Boludos Se van Se van así Se van alejando así En la nave Y dicen Bueno che Pero Un par de explosiones No puede destruir Un planeta entero ¿No? No Seguro que no Y huele el planeta A la mierda Y ella se queda así Mirándose Como Uy La re cagamos Leyendo sobre Sobre la novela Que En la novela Esto está un poco Más explicado Digamos Se cuenta Viste que ellos tienen Como una especie De computadora Que les asigna Los trabajos En la novela La computadora Siempre llegaba A la conclusión De que La culpa De los destrozos No era de ellas Y era como Un chiste Más Dentro de la novela Que no está tanto Pero bueno La serie arranca Sí La serie arranca Con La ciudad Arranca fuerte Arranca Re fuerte Arranca Rompiendo Erasmus Se llamaba La ciudad No me acuerdo No me acuerdo Con la computadora Que se vuelve loca Se llama Brian Se llama la computadora Che Brian Eh Brian La computadora Se vuelve La computadora Se vuelve loca La computadora Que controla La torre esa Y ellas Lo arreglan Pero hacen mierda Todo Y después La torre Queda inclinada Para todos los capítulos Es como La marca de Bueno Estas pibas Donde van Hacen mierda Todo Son un huracán Que Son las Dirtipea Que podés Bueno Ahora Este Con respecto A lo que es Animación Que opinan Ustedes Pará Me acordé De una Cuando hacen mierda Un hotel entero Y dicen Ah no No es este hotel El de al lado El de al lado Hermosa Ahora Con respecto A la animación A mi me gusta Me parece Está bien animada En líneas generales Hay ahí Un par de detallitos Muy puntuales Pero mis críticas Van a ir Más que nada Más que nada Al episodio El episodio 17 Tiene 18 No El 17 Tiene la animación Como medio Media Y el 18 No El 18 No El 17 Tiene la animación Como medio Media Y el 18 Directamente Está dibujado Como el or Con el culo Digamos Se pusieron Un lápiz En el culo Y ya Se rimaron El celuloide No sé Qué pasó Ahí en ese episodio Después del 19 Se normaliza Pero el 18 No sé Qué pasó No sé qué pasó Bueno ¿Cuáles eran las críticas? No La crítica es La única crítica Que tengo Es esa El hecho De que sea De que sea irregular En esos episodios 17 Por momentos Y 18 Totalmente Y lo otro Y lo otro Que tengo Para decir Es Lo comentamos Antes Y lo discutimos Fuera del aire Pero no acá Es que La serie La serie Fue cancelada La serie Tiene 26 episodios Pero fue cancelada En el episodio 24 Y los episodios 25 y 26 Salieron No con los 10 Ovas Al año siguiente Me parece Sino que salieron Como 2 o 3 años Después Y No sé si ustedes Lo notaron Pero Yo noté Bastante Que había Había mucho más Laburo En esos dos ¿Presupuesto? No sé si fue más presupuesto Pero sí mucho más laburo No sé si presupuesto Pero sí se dieron su tiempo A la hora de hacer Claro Había mucho más laburo En esos dos Viene otra animación En el momento cuando El mini Terminator Empezaba a romper todo Vos veías Los combos Las cosas se hacían bosta Y tenían Como tiraba a la tele O colchones O así Veías una gran fluidez Durante toda la serie No se veía Yo me acordaba Del El del hotel Me gusta El que más me gusta El del hotel Ah el del hotel El asesinato Del hotel Ah el 24 Sí 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 No No es el 24 No El 24 Es el del Laboratorio secreto No perdón Sí es el 24 Es el 24 Puede ser El del hotel El 24 es el de asesino Del vendedor Pero cuál es el 26 entonces El 26 del cañón Ah Sí Perdón El 26 Y el 25 era El Terminator Sí Sí El Terminator Que es muy lindo el chiste eso De que Ah sí esto lo vi en una película Ah sí Como terminaba Lo llevaba en una máquina Y lo aplastaba Sí Bueno Bueno Me retracto En ninguna de las dos Era el 24 entonces Me gustaba mucho Porque manejaba bien Los tiempos de De suspenso Es más Un gran capítulo Aprovechaba precisamente Los momentos de suspenso Para hacerte creer Que el asesino Era otro El enano El enano Todo apuntado En el momento En el momento Donde decía Te odio Una cosa así El enano Y la peli largo La miraba con cara de Ah Este Este dijo La misma palabra Que el pájaro Que sospechoso Pero no solamente eso Sino cuando Yuri Estaba dando la teoría Con respeto De cómo se iban Haciendo Los asesinatos Enfocaban Al otro Tres vendedores Pero no al enano Incluso No al enano Creo que es por ahí Que el enano tira Ah yo me voy a la mierda Dice No me logro No llegaba Era de ¿Sabes qué? Yo me voy Y ahí En tu cabeza Era Listo ya está Es él La serie me está diciendo Que es él Y después de la nada Salía una explicación Nada que ver Era el milico Y pintó Freddy Krueger Más o Sí Bueno Más o menos Lo mismo Me pasó Con el episodio Del asesino En la nave Que también Tiene esa onda Para mí Está bueno Una resolución Esa es la que Hackea la nave Hackean la nave El chabón que lo hackeó Mata a los capitanes Se pega un tiro Y resulta que ese tipo Era padre Del chico que tocaba La La melódica Que van hacia un agujero negro ¿Vos viste la serie? Uh Lo re borré De mi cabeza eso Bueno Sí Ese episodio Me gustó mucho Y lo otro Que iba a decir De los últimos Dos episodios Es Me parece a mí O como que Los cuerpos En los episodios 25 y 26 Están como un poquito Buffeados Digamos No sé si me explico No, está igual Me parece que tiene un poquito Más de curvas O se mostraron Un poco más Porque Yo pensé Cuando arranqué a ver esta serie Que iba a haber Mucho Sobre todo porque es de los 80 Y porque Y porque Dirty Pear Pensé que Iba a haber Mucho más hechi Y la verdad es que Nada que ver No hay Prácticamente hechi O sea, sí Las dos Están con ropa sugerente Están escotadas Tienen lindos cuerpos Y toda la bola Pero La serie no va por ahí Para nada Y podría haberse desviado Y haber sido cualquier cosa Y sin embargo no lo es Eso Es algo que yo valoro mucho Y no Por otro lado Pero También valoro mucho Ajá Continúa No, no, no Eso La continuo yo Un poco Voy a hablar de la animación Porque no dije nada Absolutamente Y mis perros Se están matando Me pareció bastante floja A montón Se escucha, ¿no? Y ahora sí Antes no se escuchaba Se hicieron Vox Pregunté como 50 veces Pregunté 50 veces Antes de empezar El podcast No se escuchaba Ahora se tiene que escuchar Y tenemos que empezar a grabar Para que se escuche Esto es así Sí Bueno, ahí está Ahí murió uno Me pareció floja De al momento Como que Un montón de En un montón de Partes Se notó Que estaban Haciendo un reciclaje De animación Pero bueno Lo entiendo Por la época Y por el presupuesto Y otra cosa Ya no tanto De la animación Sino más bien De En términos De dibujo Tiene otro nombre Pero no me sale ahora Me pareció muy Muy poco creativo Se podría decir Onda A nivel Mundo Sí Que eran todas ciudades No había Como especies Culturas Eso es lo que Claro No No tanto de culturas Sino más bien Como Especies Tampoco No, no Ni siquiera es a nivel De razas Es a nivel Edificios Ah Como que Esto es muy genérico ¿No? Sí Eso ¿Sabés qué me hizo acordar A Cowboy Vivo? Justo iba a decir Que Caigo Vivo Es una serie De pasos Van por todo el lado Pero Después llegan a ese planeta Y es como decir Me fui a Texas Boludo Es Bueno Sí Me fui a Italia Sí Me fui a Italia Estás en el futuro ¿No? Sí Pero estoy en Italia Sí En ese sentido Sí Porque me hizo acordar Mucho A Caigo Vivo Me veía Que eso de De viajar En diferentes planetas Y que viajan Un largo Un camino ¿No? Es acá a la vuelta Son dos horas de viaje Tres Se van al lugar más recóndito De la galaxia Para llegar a La esquina de mi casa A una casa de campo Claro Tal cual Eso tal vez Una de las críticas Una de las quejas Que tengo bastante Más fuerte De todas No se arriesgaron A hacer nada Interesante Es como Muy flojo En esa parte No sé Esperaba algo Con su propio ecosistema O su propia No sé No tiene ni gravedad Ni gravedad Diferente Ahora que lo pienso Cada planeta Están todos iguales Cada planeta Es como un bioma De la tierra En realidad Es como que tenés El planeta playa Y el planeta desierto Y el planeta bosque Y es como que Viajás por diferentes planetas De toda la galaxia Pero seguís viendo Paisajes de la tierra Y Es tristísimo Sí Se podrían haber Se podrían haber jugado Porque Porque para eso Es como Ni siquiera necesitabas Una nave espacial Me decía Bueno Tomémonos un avión De acá Hasta esta punta Del planeta Y Tranquilamente Podría haber pasado eso No Contaron por esa idea Sí No sé Es como Me pones El escenario Del espacio Y no me estás tratando De mostrar algo Diferente Con la creatividad Es como Hay algo acá Que me está fallando En serio Es como Decir Ah Hice este anime Donde el prota Se va Al inframundo Y ¿Qué hay? Un Starbugs Starbugs Claro Y es como Che Tu mundo Podría estar Un poquito Mejor construido Quizás Decime El vaso ese Me lo entregan En un Caraño O sea El café Me lo entregan En un Caraño No no Acá Acá tenés Con tu nombre Le puse una carita Feliz Pero sí Desde el punto De vista De lo que son Los diseños Mecánicos Está un poquito Mejor Pero Medio que También Está flojo No hay Gran variedad De De naves Y los autos Son todos Más o menos Parecidos Del colectivo Del episodio 18 No voy a hablar Porque me acuerdo Y lloro Pero es como Que Yo esperaba Un poco Un poco más De diseño Haciendo una serie De ciencia ficción Esperaba Más naves Más Las armas Ni hablar Ahí hay Yo les mandé Hay una captura De un Cozo raro Que es como Un G43 Sí Un G43 Pero con culatín De la Mauser C96 Con la Armadura De un Mauser C46 Y un culatín En el Cualquier cosa Es eso No sé Qué mierda Que se me hace Yo no sé Qué quisiste decir Pero bueno Perdón Yo tampoco Me fui a carajo Es una arma Que no tiene sentido Las armas Son medio Las armas Son medio Chotas No las pistolas Que usan Las pistolas Que usan Ya me gustan Mucho Los látigos Y todo eso Pero después En general Está medio flojo Hay una cosa Que puedo Vos vas a estar De acuerdo conmigo La grúa No sé si te acordás Que sujetaba El puente La grúa Sí La autopista Digo Que literalmente Era una grúa Que literalmente Lo único que le hicieron Fueron sacar Las ruedas Esas Y decir Ah flota Claro Sí Sí Esa grúa Fue como Y todo ese Esa escena Fue como Wow Que nos vamos Para allá Wow Que nos vamos Para acá Y el jefe De policía Diciendo Para adelante Para adelante Para adelante No 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 Para atrás Para atrás Para atrás Fue como todo Re Ah que carajo Está pasando Acá Que es esto Y por qué Y por qué El de la grúa No hice un poco de reverso Y lo ponía arriba Del otro puente De la otra Aparte Aparte ¿Quién construye Autopitas así? Y quería Producir a los policías Por Dios Falta un poquito De imaginación En lo que es Fondos Y construcción Del mundo Onda Veo el mundo Y Digo Esto Le das a cualquiera Con un poco de creatividad Y te hace cualquier cosa Pero cualquier cosa buena Te hace No entiendo Por qué se limitaron Tanto En esta serie No es un No es un mundo Que Invite a A ser descubierto No es un mundo Interesante Para nada Ahí Coincido con vos 100% Como di Ahora Lo pienso ¿Había alguna otra ¿Había alguna raza Estraterrestre? Porque yo no me acuerdo No Hasta donde yo recuerdo Al menos no Eran humanos y robots ¡Qué serie de mierda! ¡Por Dios! Ok Me lo saqué Lo quería decir en joda Pero parece que fue más En serio Estaría muy del alma Eso me parece ¿No? Dios mío Recomendé la serie buena La puta madre No Che Pero En el overall Está bastante bien Me saco los ojos Y se agarra bien Me gusta mucho La Los gadgets Que usan ellas Son bastante creativos Ah eso sí Eso sí El intercomunicador En los aritos El látigo Todo eso está Muy bien El boomeran ese ¿Qué era el boomeran? Como un coso ¿No? Ah se me fue el nombre ¿El boomeran? ¿No te acordás? Que tenía como una Una cuerda láser Una cosa así No, no Me mataste No me acuerdo Ahí sí me mataste Me sale pulsero Pero no es El Kirby robot Ese Está bastante No me acuerdo ¿En Nambo? ¿Se llamaba? No me acuerdo Está bastante bien también Giru de Dragon Ball GT Ahora que lo decís Puede ser Puede ser Fue lo primero Que se me vino a la cabeza Cuando lo había dicho Incluso el gato Mogui Mogui ¿Era? ¿Mugui? El oso ese Sí, era un gato Sí, sé que era un gato Pero Más pinta de oso Es imposible Estaba muy bien el gato ese Me hacía reír bastante Acá en la lista Está Brian Como personaje No entiendo ¿Quién carajo Escribió esto? ¿Quién carajo? El dueño de la página Seguro Está sonando La alarma Del edificio de enfrente Espero que no suene Ahí se coge Eh, no te preocupes No se escuchó Perfecto Pero bueno El resumen es ese Que a su mundo Le podría haber Le podrían haber explotado Mucho más Eh, y la animación Es bueno Peca de inconsistente En algunos lados Pero para mí En línea general Está revivón O bien al menos No sé vos ¿Qué opinás Que no dijiste nada De todo esto? Bueno Con respecto a la animación Todo lo que es escena de acción Está bastante bien Para la época Y de hecho Semanalmente ¿No? O sea Todo lo que es vehículos O sea Camiones Estrellándose Con el edificio De la policía Las naves En el capítulo Cuando se enfrenta Con un ex conocido De Kane Este Bueno El primer capítulo También Cuando vuela toda la mierda Y toda la gente corriendo Y mientras Van cayendo Partes de la ciudad O de la torre Este También cuando Bueno El capítulo 20-21 Que era esto de los padres Que se estaban divorciando Cuando estaban Yendo a cierto lugar Y se ve todo Un viaje Con el avión O sea Con respecto a lo que es acción Está bastante bien La animación Todo bien dibujado Más allá de que Hay inconsistencias 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 En diseños De las armas Sí O sea Era más visual Que mecánico Pero hasta Visualmente Era bastante Raro Y parecían Más un diseño De armas Para juguete Palopa De todo por dos pesos Que por algo Que sea más creíble ¿No? Después lo que es Vehículos Todo lo que sea Aviones Trenes Camiones Todo eso Estaba re bien Ilustrado Muy bien Y se sentía Que había un vehículo Mientras ellos Lo manejaban No algo Es lo mismo Que yo A lo que me refiero Es lo mismo Que pasaba Con Record Blood Award Que yo decía Que se siente Que hay armaduras Y no algo dibujado Realmente se siente Que hay un volumen Que hay un grosor Y que se siente El peso Bueno En esta serie Todo lo que es vehículo Funciona muy bien Entiendo Que el diseño De fondo Y diseño De mundos Es pobre Porque realmente Es pobre Pero no es lo que Te quiere dar la serie Y no sé Por qué tomaron La idea De hacer Varias ciudades En diferentes Planetas O en diferentes Puntos del universo Eso no lo entiendo Lo hubiese quedado Solamente en un solo mundo Y listo Pero esta serie No puede darte No te puede dar Razas No te puede dar Cultura Pero te puede dar Un cyberpunk A medias Porque no es Ni siquiera Es un cyberpunk Como No sé Blade Runner O Ghost in the Shell Ni siquiera es esto No es cyberpunk Es algo re soft Para mí no es cyberpunk Es muy soft Perdón Para mí no es cyberpunk Para mí sí Para mí sí lo es No, para mí no Para mí esto es ciencia ficción Más tradicional No es cyberpunk Ni en pedo Para mí Bueno Pero es muy soft Todo No es No está muy sobrecargado A nada No te quiere vender No te quiere mostrar La última tecnología Ni nada Creo que lo único Más falopa Que hubo con respecto A lo que es tecnología Fue El capítulo ese De las fábricas Que explotó Y Y de las ratas El capítulo de las ratas Es bastante pelotudo Eeeh Pero El de Maus La rata nazi Sí 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 Malísimo Ese capítulo fue medio Yo me cagué en bole Igual Ese capítulo Tiene un gran final A mí me gustó mucho El final de ese capítulo Está bien Pero eso no lo salvo Este Igual No es una serie Que te pretenda Mostrar eso En ningún En ningún momento Te quiere mostrar Justamente Esos puntos bajos Que ustedes nombran Que yo lo entiendo Porque si vos Haces Bueno Que sea en diferentes Puntos de la galaxia Del universo Está bien No me ladres No le dale Habla No te preocupes Ahora me maté El micrófono Que ladra No muerde Este No sé por qué Tomaron esas ideas No lo entiendo Que se quede en un solo mundo Y listo Siente Después Todos los sucesos Que pasan Creo que Me chupaba un huevo Que ponían razas O ponían Edificios Un poco más originales Porque No Siento que esta serie No es lo que te quería Si realmente Te daba eso Le iba a ser Demasiado grande Para esta serie Si Si querían construir Un universo Al estilo Star Wars Para poner Un ejemplo Iba a ser demasiado Para esta clase de serie Pero demasiado grande Iba a ser Por eso Se quedaron Algo más chiquito Creyeron Que poniendo esas ideas Podían expandirse A más Pero no Ahí fallaron Bueno Lo que pasa es que Cuando Vos vas Cuando vos te pones A pensar Cómo construir Un mundo ¿No? Vos tenés como Vos podés hacer algo No es ciencia ficción ¿No? Pero vos podés hacer algo Ponele a lo Tolkien Donde El mundo está Construido Y diagramado Al detalle Digamos Y donde todo se explica Y donde Todo Donde Vos tenés tipo Un panorama General De 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 Cómo es El universo Y de cómo funciona O podés hacer algo Más a lo Que sé yo A lo No sé si A Simod O Quizá A lo Corwire Smith Ponele por nombrar Autor de ciencia ficción Donde El mundo Es algo que está Pero Pero A vos Lo único que te muestran Con las historias Son como Pequeños Pedacitos ¿No es cierto? Justamente Porque lo que importa Es la historia Y no tanto el mundo Digamos Y para tener No es margen La palabra Es para Para tener Perdón Ya termino Para tener La No es fluidez Para tener la soltura Digamos De poder decir Bueno En esta historia Quiero meter Como hace Dirti Per Por ejemplo Una civilización Antigua Súper avanzada Tecnológicamente Pum La meto Porque Y no necesito Redconear El universo Para Para que Este justificado Dentro de la Diegesis Esta civilización Antigua Porque nunca dije Si había o no había Una civilización Antigua Entonces Puedo decir En esta historia Que quiero contar Que la hay Y Me sirve Para la historia Que quiero contar Y ya está A eso voy Por eso tampoco En ningún momento Se explican Y ahora voy Del universo A los personajes Tampoco te explican Mucho del pasado De los personajes Ni Ni de sus motivaciones Ni de nada Porque cuando Necesito que Yuri Tenga un novio De la infancia Al que le prometió Casarse Me lo invento En esa historia Y cuando necesito Que Kay Tenga un amigo De la infancia Que se convirtió En pirata Lo cuento En esa historia Y no hace falta Como no tengo Un trasfondo Ni un background Del personaje No me contradigo En ningún punto Eso quería eso Perdón Evojo No Lo que yo iba es A mí El mundo Me lo podrían Haber tratado Fácilmente Como al mundo De Dragon Ball No Dragon Ball Z Dragon Ball Que tenía Furro por un lado Tenías una ciudad Súper tecnológica En el otro Tenías a los indios Viviendo Cerca de un pilar Enorme Pero en ningún momento Te explicaban El porqué De cada cosa Simplemente estaban Claro Y uno ya lo asumía Por eso Claro Pero acá es como La diferencia Entre una ciudad Y la otra Es dos edificios más O dos edificios menos Y es como ¿Para qué me hiciste Un viaje súper largo Si es como lo mismo? No me estás mostrando Un lugar ¿Eh? No cambian la historia Nunca Es como que te sentís Dentro de la misma ciudad Lo que yo te digo De la falta de background No justifica Bajo ningún punto de vista La falta de variedad Dirty Per Tiene falta de variedad Le falta variedad En sus mundos Tampoco estoy seguro De que la necesite Ojo Que me hubiese gustado Me hubiese gustado Pero no sé Si la necesito Yo un poquitito Si Porque al final De cuenta Es como Como dije en un principio Me estás haciendo Una serie Que están Personajes en el espacio Para después Decirme Que fueron Como una misión A lo lejos Y el lugar Súper lejos Termina siendo La esquina de mi casa Una cabaña En el bosque Onda Es como que No hay Identidad propia Entre planetas Es todo exactamente Lo mismo Y ese es Algo que me choca demasiado Porque siendo que tenés Técnicamente El espacio entero Como para jugar Y hacer lo que quieras Vas con la cosa más simple Obviamente entiendo Que la serie no va a esto Que no No había presupuesto Para hacer Fondos diferentes Pero mínimo Que a un capítulo Uno solo Podrías haberme mostrado Una cosa diferente Ahora que lo decís O sea No, dale, dale Sí, sí, dale No, no, dale Te iba a decir Ahora que me lo decís Antes preguntaste Si había extraterrestres Yo te dije que no No hay vida No hay vida Extraterrestre Inteligente Pero hay un capítulo En el que aparecen En un planeta Unos chovis Tentaculosos De Que esto también Fue una linda referencia Que son Eran moluscos De El sistema Lovecraft Que eso fue Una linda referencia Pero eso es todo Lo extraterrestre Que se ve Esas cosas Tentaculosas Eso creo que estaba Debajo de la torre Sí, sí, sí Pero se decía Que eran de ese sistema Pero eso es como Todo Ah, claro Lo de la cantarilla Ah, lo de la cantarilla Eso es como Todo lo extraterrestre Que vas a ver Digamos Creo que la única Scenografía Que ha cambiado Bastante Es en el capítulo Tiene Cuando cagan Al estafador Y al millonario Sí En una mina De oro Que no hay Sí Es el único Que cambia Ese creo que fue Mi capítulo Favorito Por el simple hecho De mostrarme Algo diferente Sí Es más Hasta el hecho De De Cómo tenían que abrir La puerta Me pareció Un cago de risa No, no Ese es otro No, es el mismo Sí, el que vos No, el que vos decís El que vos decís Ah, no, no, no Ya sé cuál estás hablando Es del viejo Los lingotes de oro Ese estás hablando, ¿no? Sí Claro, para el que yo estaba hablando Era el otro Lo del viejo Casa tesoro Ah Bueno, sí El tesoro es el trabajo Hermoso Hermoso Ese capítulo es precioso Por donde lo miré Y en el otro El de los lingotes del oro También Es que cuando Cuando aprieta el botón El tipo Y la puerta no se abre Oh, Dios Fantástico Me hicieron caer mucho Al arriba Muy bien Vamos por concluirlo Ya un poco La serie Y Recomendación O conclusión Ya de final Empezamos con el bosco Ayer se lo sacan Cinco Cinco No es mi tipo de comedia Pero no es que Pero desde mi punto de vista No No te la puedo bajar Si te gusta Ese humor Solamente el humor El humor Y Como ya dije El fondo La animación Y todo eso Si no me escucharon Retrocedan para trabajar Listo ¿Demo? A mi En líneas generales Me gustó mucho Me parece que El gran fuerte Que tiene esta serie Repito A mi me gusta Este tipo de humor El gran fuerte Que tiene esta serie Es la personalidad De Kei Y de Yuki Yuri Perdón ¿Por qué dije Yuki? Yuri Me gusta mucho La química Que hay entre ellas Está muy bien construida Me parece Que es un gran ejemplo De Personajes femeninos Fuertes Con personalidad Y Yo la recomiendo A mi me gustó Ya dije Lo dije al principio No es Un mar de carcajadas Pero Si me hizo reír En casi todos los episodios Así que De mi parte Va una gran Gran recomendación De hecho Quiero Ver Lo que no vimos Digamos Lo soas Y la película Y toda la porquería Así que si Para mi es una Recomendación Muy bien Dentro de mi punto de vista Para mi es un 7 Los puntos que le bajan Son La falta Digamos De jugársela Con respecto A meter Más Con respecto A lo que habíamos dicho De eso De la net Y toda esa bola La música La música Es bastante Mediocre Por momentos Está buena Pero Al ser repetitiva Y hasta Al momento No No llega un momento Que te impacta Y a veces suena Y no te genera nada Este Luego Tal como dijo Demo Que En la construcción De los personajes Principales De Game Fury Son personajes Increíbles Como te han hecho Y hace falta Personajes así Escritos O formados Hoy en día Creo que lo último Que hemos tenido Con personajes así Fue con Burn of the Witch Que fue Lo último Que puedo decir Con mujeres Con personalidad Pero hoy en día Falta de eso Pero personalidad En serio Que tengan sus objetivos Ambiciones Su momento En serio Su momento Media El momento Que tienen que burlar A alguien El momento Que tienen que hacerse Las vivas O no Todo ese Todo ese Contento Estoy bastante Podrido Con los personajes Femeninos Que están sacando Últimamente La gran mayoría De los animados Hoy en día Que son bastante Pobres Solamente los femeninos No Sino también los masculinos Que es como Que no están viendo Nunca Algo original O algo de autor Después de eso Es una serie Que yo Les recomendaría Pero Véanse Dos capítulos O tres capítulos Un día Y el día siguiente O dejen pasar dos días Y se ven dos Tres capítulos más O Y no quieren verla Así De corrido Ven El primer capítulo Para conocer Quienes son estas minas Y por qué se llaman O las llaman De esa manera Y después véanse Cualquier capítulo No No se van a perder nada Que se vea En el capítulo uno Pasan al siete O al doce O al último O al último No, no va a pasar nada Gente Porque No hay una historia En hilo narrativo Que conecta Del primer capítulo Hasta el último Son todas historias Autoconclusivas Excepto Como ya lo habíamos dicho Capítulo veintiuno Veinte y veintiuno Que son Un capítulo doble Pero más allá de eso No hay Ninguna conexión Pueden saltar Saltarse cualquier capítulo Si no le gusta un capítulo Saltarse el otro Me acordé de cosa De Este personaje El chino Que apareció De la nada Dos veces Ah, sí Pero la primera vez Como Súper de la nada Se conocían de antes Pero Nosotros ni enterábamos Y Kei le debía plata Sí Bueno Por eso O sea Imagínense Pueden literalmente Agarrar Casi cualquier capítulo Sí, pueden agarrar Casi cualquier capítulo El humor que maneja Puede ser O Te pasa lo mismo Que hubo ojo O te pasa lo mismo Que puedes disfrutar O te puede caer Un poco mal O te cansa Muy rápido Exactamente Pero Quédense con No solamente El humor de reacción Sino El humor De De las cosas Que se dice De la gente De la química Hay 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 frases Que dicen Los extras O cosas así Que me hizo ruir Bastante Con respecto A la protagonista O los sucesos Que me hicieron ruir Mucho Pero más allá De eso No Así que Ya he finalizado El capítulo Número 19 Una cosita más Vos dijiste Vos dijiste En el episodio anterior Que Te hacía acordar A PSG Y Mientras lo veía Lo pensaba Y me daban Muchas ganas De De volver a ver Panty's Talking Porque El corazón De Panty's Talking También está ahí O sea Si bien el tono Es otro Pero Me parece Que eso es algo A destacar Si les gustó Panty's Talking Les va a gustar Para mí Les va a gustar Deerty Perr Si No es tan fuerte Tampoco No No es tan subida No Deerty Perr Es mucho más tranqui Pero Pero Es por ahí Digamos El tema Segunda temporada De PSG Ya Atado Así En pelotas A una reja Rieger Está cosechando Cualquier cosa No tengo nada más Que decir Muy bien Listo Todo esto Capítulo número 19 De Deerty Perr Teman principal Así que Pasemos al siguiente Como siempre Demo hace todo mal No Esto es dentro de una Porro Que decir Dejá de mentirle A los oyentes Por favor Lavate la boca Lavate la boca Siempre está Está operando Para el orto Te pierdo Te pierdo Es un comentario Tenemos Ahí volviste Obviamente Obviamente Teníamos un comentario Que es bastante largo De nuestro querido Señor Demo Que no lo voy a leer Pero Si quiere Aportar algo Con respecto A lo que fue El capítulo anterior No sé si está por ahí No sé si lo recopilaste El comentario O lo dejaste ahí En YouTube No Veo que no lo recopilaste Tengo miedo De abrir YouTube Y que salga Sonando eso Muchos textos ¿No te acordás Lo que dijiste? O lo que dijimos Es que por algo Lo escribí Digamos Es para ver Por algo Lo Lo escribí Digamos Me dio Un poco De De cosa No haber estado Esto ya se los dije Por privado Pero lo repito acá Me dio un poco De cosa No haber estado Siendo que Era Una película Que Que había elegido Yo Estoy De acuerdo En la gran mayoría De las cosas Que dijeron Me parece que es Yo la había visto Antes de viajar Me parece que es Una gran película Yo la disfruté mucho Sobre todo Sabiendo de dónde viene ¿No? Sobre todo Sabiendo de que es Una especie de Adaptación Pseudo amalgama De Lo que vendría a ser Las tres historias Más conocidas De las mil y una noches Que son Aladín Que si bien No es No es De las Se agregó después Digamos No es de las Originales Pero Es de las más conocidas Aladín Zimbabar el Marino Y Alibaba Y los 40 ladrones Ah Yo veía esa película Y Me volaba La cabeza Por Por el estilo De animación Por la Here comes A man Called Dardine Por la música Por Todo esto De los efectos Prácticos Del ¿Cómo era que se llamaba? Del tornado ese Que es Del remolino de agua Que es un tornado El tornado Es un remolino De agua En una pileta Sobre un fondo negro Y con luces naranjas Para dar la impresión De que es De que es arena Después La maqueta De Bagdad La Bueno Te metieron ahí La torre de Babel Que no es una historia De las mil y una noches Pero Está re bien metida También Si tuviese que Rescatar algo De La Biblia Que Que me escribí Me parece que Lo más rescatable O por lo menos A mí lo que más me gustó De la película Esto ya es a nivel Narrativo ¿No? Es que En la literatura oriental Existe Este Concepto De El infinito No como Una Linealidad Que nunca termina Sino como Una Una cuestión De De ciclos Interminables Si 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 vos te pones a ver No sé De Si vos te pones a leer Del budismo Que es Una Que tiene esto De los ciclos De Las reencarnaciones La rueda samsara Los mitos Bramánicos Tienen esto Esto mismo Tienen toda esta Cosa De 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 Me encanta Como En la película Te deja eso Tan claro Cuando Arranca con Aladín En negros Y blancos Caminando por el desierto Hacia la cámara Con el tema Con su tema De fondo Y termina Con Aladín En los mismos tonos Con la misma música Alejando Marchándose Por el desierto Alejándose De la cámara Y termina Como empieza Me parece Fantástico Me parece Genial Otra cosa Mariposa Exacto Y no veo la hora De ver La tercera película Que es la uníltima Que me falta De Eichi Yamamoto Hay dos posteriores Pero ya no son Son mucho más posteriores No son de esta línea No son de las que hizo En los 70 La tercera película De Eichi Yamamoto Que me falta ver Es Cleopatra Ya vimos Kanashimi Noveladona Ya vimos Las mil y una noches No lo hablamos No lo hablamos No lo hablamos en el podcast Pero la vimos juntos Kanashimi Noveladona Es Mucho Mucho más lisérgica Que Las mil y una noches Mucho más Sí Es más surrealista Es mucho más Claro Es mucho más sonírica Es mucho más sonírica Es mucho más delirante Está muy buena Esa es la que Que me quedé ciego Por querer subir La pantalla El brillo de mi pantalla Sí Ok Kanashimi Noveladona Es una mierda De acá Si me dejas ciego Que saco Kanashimi Noveladona O Veladona of Sadness No sé si la Si lo vamos Si lo vamos a hablar No creo que vos No sé si lo vamos a hablar En el podcast Cleopatra Capaz que sí Porque Kanashimi Noveladona Ya la dividimos Y Cleopatra no Cleopatra es la última Que por lo menos A mí me falta ver Y no sé si va a ser Porque creo que es la primera No sé si va a ser Más Las mil y una noches O más Más Veladona Yo sospecho Que va a ser Más Las mil y una noches Porque Hasta donde tengo entendido En Cleopatra Estuvo más metido Todavía más metido Tezuka Tezuka Estuvo En Las mil y una noches En la producción En Kanashimi Noveladona Ya no Pero en Cleopatra Me parece que estuvo Todavía más Que en Las mil y una noches Si bien la película Está dirigida por Yamamoto Pero sí Es Es de esas películas Que Creo que vos Fuiste vos KM El que dijo Que cuando te hinchás Las pelotas De ver Lo repetitivo Y lo industrial No No dijo eso Bueno Yo coincido 100% Con eso Cuando te hinchás Las pelotas De ver Lo repetitivo E industrial Que se volvió el anime ¿Quiénes son? Volvé a los 70 Y es que no les reconozco Las voces chicos Perdón Volvé Volvé a las películas De los 70 Volvé Al anime De los 80 Y fíjate Cómo era todo Otra cosa de las cosas Que les puse En el comentario Durante Léelo acá Porque literalmente dice Estoy de acuerdo con vos Sí Estoy de acuerdo con ustedes En esto Estoy de acuerdo Ah bueno Los Chobis no son aliens Son Infrid Son Chobis De la mitología ¿Está bien? Son aliens No me rompan las pelotas Son Infrid ¿A dónde iba con todo esto? Ah A lo que iba con todo esto Es que Durante Finales de los 80 Los 90 Más que eran los 90 Y el 2000 Que fue cuando El anime se empezó A industrializar Todavía existía Por culpa de un hotel Claro Todavía existía margen Para la gente Que quería Romper Los estándares Y Y tratar de hacer algo Que saliera De lo industrial ¿No? La diferencia Entre lo que se hacía Entre esas cosas Que se hacían En los 90 Y el 2000 Con O que se pueden Llegar a hacer ahora ¿No? Que tratan de romper El estándar La diferencia entre eso Y lo que se hacía En los 70 Y principios de los 80 Es que en los 70 Y principios de los 80 No había Estándares Todo estaba por hacerse Y era todo O sea No es que experimentaban Porque querían experimentar Experimentaban porque Había que experimentar Porque No había ningún estándar Que romper ¿Me entendés? Entonces estuvo mucho más loco Y estuvo mucho más Creativo Y Creo que Por eso es que O sea Senya Ichiya Monoatari Es Como la La viva muestra de Al menos para mí Personalmente ¿No? Es la prueba De por qué Me gusta Tanto El anime Viejo El anime Sí El anime Viejo Sí El anime Autor ¿No? No sé si de autor Pero viejo Donde Donde Che Y si ponemos Una maqueta Y vos Andale una maqueta Queda bien Queda bien Dale Mandale Qué sé yo Me encanta Me encanta La libertad que se daban En aquel momento De que Hoy en día Voy a tener un ejemplo Hay un canal que odio Pero al mismo tiempo amo Que es Game Crumps No sé si lo conocen No Un canal De YouTube Estados Unidos Estenoidense Que hacen Gameplays Y uno de los De los dos Conductores que son ahí Es un Una persona que Tal vez Los que tuvieron Muy al inicio de internet Lo conozcan Que es Egoraptor O tal vez no Dependiendo Que es un animador Y bueno Un día En su Cozo En su canal De gameplay Dijo Vamos a animar Una sección graciosa Que salió En uno de los gameplay Y reventó ahí el canal Pero qué pasó Egoraptor Aparte de seguir De hacerlo Por ponerle Dos o tres veces más La animación En un punto dijo Veo que hay un montón De fanáticos Que están haciendo Su animación propia Porque no le damos Promoción al canal Desde El nuestro Que es el que tiene Más pesita Puedo entrar al canal De Game Globs Buscas Game Globs Animación Y muy posiblemente Vayas a encontrar Un montón de estilo De animación Diferente Nada Muy raro ver Dos iguales Dos personas que hagan El mismo estilo De animación igual Eso para mí Es increíble Porque me hace recordar Mucho Al inicio del anime Que era muy Intentaban destacar De una forma Diferente a la otra No parecer Todo lo mismo Obvio Y hoy en día Si quiero buscar Algo así Tipo creatividad A la hora de animación Veo mucho contenido De animación En YouTube Porque siempre sale Armó Esta movida De El Japan Animator Expo De donde salió Mememe Y todo eso El tipo dice Miren Yo soy Quizás Uno de los directores De De anime Con mayor Ladrones Más grandes Yo soy Uno de los Ladrones Más grandes Independientemente De Si bueno o malo No me voy a meter En esa discusión El tipo dice Mira Yo tengo Renombre Soy conocido Tengo Mi propio estudio De animación Que hace Un fangote De guita Con las licencias Y las remakes De mis productos Anteriores El tipo El tipo Armó Una exposición Ustedes Jóvenes Animadores Mándenme sus cortos A mi exposición Para yo Ponerlos Y promocionarlos De ahí salió Zúmica De ahí salió Bueno de ahí salió Mememe De ahí salió Un montón de cortos Que están Re bien De ahí salió Riu Nohaisha Que después se transformó En dos sobas De 40 minutos Que están preciosos O Riu Nohaisha Es de Dragon Dentist Que es Hermoso Me quedé No Sencorrol no salió De ahí Sencorrol venía De antes Es independiente Pero está buenísimo Que le den lugar A toda esa gente Porque hoy en día La industria No te permite Imagínate que hoy Te venga un pendejo De 20 años A un estudio de animación Y te diga Che Quiero hacer una Película Sin diálogos ¿Cómo? Una película muda No, no, no Con música Con efectos Animada De la puta madre Pero sin diálogos Le meten un boludo En el orto Al pibe Hoy en día No puede Hoy en día La industria No le da lugar A esas mentes Que piensan Fuera de la caja Ponele Hoy en día No podría surgir Un Mamoru Oji Por ejemplo Porque no hay lugar Para ese tipo de cosas No Yo por esto No me voy a meter Ahora al lado De la animación Si no me voy a meter Más al lado De los videojuegos Yo aplaudo Cada vez que una empresa Una compañía De videojuegos Contrata a alguien Que hace indies Que dice Mirá Yo hice este hack room De No sé Sonic Ponele Voy a hacer Precisamente ese El ejemplo Ahora que se me vino La cabeza Es Una compañía Hizo Va una compañía Un grupo de amigos Hizo un hack room De Sonic Sega lo vio Dijo Vos tu grupo de amigos Vengan acá Sega Le damos presupuesto A un juego oficial De Sonic Que salió Sonic Mania Cada vez que veo Que una compañía Hace eso Yo la aplaudo Ahora Yo quisiera ver Que hagan eso mismo Con gente Que haga animación Independiente En internet Lo van a hacer Obviamente Que no lo van a hacer No se van a arriesgar Vamos a ver Por ahora No creo que se arriesgue No La única forma Que yo pienso Que se puedan arriesgar Es precisamente Que hagan algo Como lo de Hedeakiano Con Koso Con Con el Japan Anime Expo Animator Expo Si Con eso Pero que no sea De ninguna compañía Sino que sea literalmente No se Un canal en Youtube Ponele Super random Que diga Bueno mira Yo quiero promocionar Mi canal Hice este corto Te lo tiro ahí Promocionamelo Que en mi canal Voy a hacer Más cosas así Y en internet Hay un montón De cosas buenas Yo ya he recomendado Literalmente Un animador Chino Fue re violenta Le decía el chino El chino Chino Que ahí le diga plata Si Que es un animador Independiente Hizo dos cortos Que son Buenísimos Para lo que hizo Que uno es Un detectable Box Literalmente Lo voy a decir así Para que no se confunda nadie Un detectable Box Exacto Que es literalmente Un corto de 12 Casi 13 minutos De un flaco Con inseguridad A la hora de tratar De hablarle a una mina Y La imaginación Que tiene En su cabeza Para juntar El coraje Es Vos ves esa animación Te huele a la cabeza Porque por mucho Que me digan Este tipo tiene una compañía Por detrás Ya te digo Que esa compañía No van a ser Más de 12 tipos Para 12 minutos Y la calidad Que tiene esa animación Es increíble Bueno Antes Hablábamos De la Japan Animator Expo El otro Que está haciendo Lo mismo Pero con su Con su propio Estudio de animación Es Masaki Yuasa Masaki Yuasa ¿No? Masaki Yuasa Crea Sainsaru Su propio estudio De animación Con la idea De darle un lugar A toda esta gente Que es animador Independiente Que tiene grandes ideas Y que no tiene Un lugar Donde desarrollarse Dentro de la industria Pasó con Pasó con Eizoken Que si bien Está dirigida Por Masaki Yuasa Hay una gran Parte del laburo Que está hecho Por una mina Que no me acuerdo Ahora el nombre Pero si buscan En Sakuha Blog Los posts Las production notes De Eizoken Está Y te cuenta Hay una entrevista Inclusive Con la mina En donde te cuenta Su proceso creativo Y que la mina Está obsesionada Con los detalles En los fondos Y toda esa porquería Entonces vos decís Bueno El proyecto Está pensado Por Yuasa Yuasa pone el nombre Pone la guita Su estudio Y toda la bola Pero al mismo tiempo Le da lugar A toda esta gente Nueva De que Experimente Y se desarrolle Con muchísima libertad Cosa que Tratá de hacerlo En TOEI Olvidate TOEI Boludo TOEI Le hacés TOEI Tres milímetros A la derecha Una línea Ya te sacas Patada Dije TOEI Pero TOEI Sunrise Madhouse Cualquiera De los estudios Grandes TOEI Te agarra Y te dice ¿Qué haces pelotudo? Acá no aceptamos Calidad Pero ojo Está muy bien Que la industria Tenga sus estándares Y esté Y esté Industrializada Valga la redundancia Que haya un estándar No es el problema El problema Es que No haya Productos que digan Esto sí Vale la pena Verlo Esas series Como Aizoken Como vos nombraste Que para mí Es el anime del año pasado El gran anime del año pasado Este Es una serie Que lo puede ver Hasta gente Que no consume Anime Yo no estoy tan Que estás fuera De ese lado No estoy tan seguro De eso Y a mí me gustaría Que A mí me gustaría Que pasen esas cosas En los 80 90 Y hasta Principios del 2000 Hubo productos que Tranquilamente Gente que no esté Metida en el anime Podían disfrutarlo Vuelvo Phantom Lane Cowboy Bebop Escaflón Justamente Evangelion O también Shin Get a Robot Son series Que no necesariamente Tenés que conocer O tenés que atarte A ciertas costumbres De ellos Para poder disfrutarlo No Es un ojo Totalmente universal Esto ya lo había dicho Hace unos podcasts Atrás Que digo Cómo se menosprecia La industria del anime Por sí mismo Y cómo La gente que consume anime Se menosprecia Ya mirando anime Porque Hoy en día Dicen Fua que loco La animación Que tremendo Y siempre me muestran Escenas de acción Que tiene un trabajo Alucinante Un ejemplo Bueno Kimesu Y Yusuke Tienen trabajos De escenas de acción Que son increíbles ¿No? De eso estamos todos De acuerdo Tiene un laburo Muy lindo Pero ¿Qué más Tienes para darme? ¿Solamente Un espectáculo visual? ¿Nada más? ¿Es hasta ahí Donde te quedas? Es que Bueno Eso es Para mí Es el problema Que tienen A mí No me No me convence Porque hoy en día Cuando me dicen Que loco tal cosa O que demente Es tal cosa Me muestra una escena De 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 gore O me muestra Una sola escena X De una serie Que tiene 12 O 26 capítulos A mí Esas cosas No me dicen nada Prácticamente A mí no me dicen nada Es una opinión mía ¿No? Prácticamente no me dicen nada No me genera nada O sea De tantos años De animación De tantos directores Y cosas que pasaron Detrás Que tranquilamente Tenés Una guía Una referencia Una influencia Detrás En la que vos Puedes decir Bueno Yo quiero evolucionar esto Quiero experimentarlo Quiero Explotar un poco más Ciertas ideas Que antes No Por falta de herramientas Por falta de recursos No tenían Que hoy en día No se las juegan Y sí Hay cortos Hay gente indie Y porque son gente Que no tienen que atarse a nada Son laburos De meses O De años Que A no atarse con nada Y experimentando con todas las cosas Que ya saben Con lo que aman Y no atarse a ninguna empresa Hacen cosas increíbles Y hoy en día Todo lo que es industria Todo eso Llega un momento Que te rompe bastante la pelota Yo no consumo Tanto anime Como consumía antes Porque para mí Ya ahora Hoy en día 2021 El anime que sale Es mediocre No me genera nada No me dice nada No me Me es todo lo mismo Y es re feo Es re feo Y esto ya Para terminarlo En mi opinión Es re feo Que pasen esas cosas Porque eso Te genera que A pesar de los años No hay nada nuevo No hay nada que Que se destaque Más que una buena animación Por una buena pelea O sea No hay No hay sustancia No hay nada Que lo sostenga Si quiero ver eso Si quiero ver Una buena Animación De buena pelea Mejor un juego de pelea Mejor un No sé El Dragon Ball FighterZ O los Witty Gear O el Naruto Ultimate Ninja Stone 4 Que tiene No sé Partículas Hasta el orto Y emula muy bien Esa secuencia de acciones Tipo anime Si yo quiero ver eso Veo eso Juego eso Hoy en día A mí no me No me convence Que me vendas eso Si no tiene nada Detrás Que lo sostengan Por eso Las mil y una noche Tiene un montón de cosas Que se sostiene Con un montón De experimentación Por eso Eizoken No solamente experimenta Lo que es La animación Sino lo que es sonido Lo que es guión Lo que son El gran laburo De construcción De personajes Hasta el personaje Más secundario Más Inservible Que vos lo veas Sirve Y aporta En cambio Hoy en día Ves un montón De personajes Que son repetitivos Que es La misma cantidad De series El mismo personaje Las mismas pelotudas De turno Con diferentes ropas Con diferentes peñados Con diferentes mundos Y vos estás viendo La misma serie Una y otra vez Está en cada uno Está en cada uno Disfrutarlo o no Pero para mí Estás menopreciando El público Y estás menopreciando Años De laburo De animación Es todo lo que tengo que decir Yo quiero cerrar Con esto La diferencia Entre Eizoken Y Kimetsu Por ejemplo Es que Las dos tienen Independientemente De lo argumental Voy solamente A la animación Las dos tienen Hermosas escenas De Acción Llamémosle Pero La diferencia Está en que En Eizoken Vos disfrutás Viendo A las pibas Caminando hacia la escuela Yo me olvido Creo que está En los primeros episodios Donde vos las ves Están caminando Por la calle A la escuela ¿Me entendés? Y Que se meten ahí Por los atajos Y qué sé yo Y vos ves que La escena está Cargadísima de cosas Cargadísima de detalles El mundo está O sea Es Es lindo Verlas caminar Por la calle Cosa que no pasa Con las series de acción Las series de acción Tienen lindas peleas Como vos decís Y el resto es Animación de relleno Es que Eizoken Se van Con una segunda Una segunda Y una tercera Vista Sí, sí, sí Esa es la diferencia Entre Kimetsu O sea Dentro de mi punto de vista Y lo último Que es para Cerrar lo que decía antes Para que no quede colgado Es Lo que yo decía es Está bien Que la industria Tenga sus estándares Y que exista El anime industrial Está perfecto No tengo problema con eso El problema está En que no haya Un lugar O haya muy poco lugar Para la experimentación Con libertad Nada más que decir Muy bien gente Ya para ir cerrando Señor Demo Este Anuncios Anuncios Bueno En el próximo Episodio Donde estamos Cha 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 En el próximo Episodio ¿Qué tenemos Para el próximo Episodio Chilo? Nada No tenemos El próximo Episodio El último Capítulo Chao Nos vemos Claro El próximo Episodio Como podrán Ver Cha 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 Bueno Perdí el coso De imagen Próximo episodio No funar Próximo episodio El episodio Con ahora Próximo Próximo Episodio Ahí lo tenés Mira que imagen Me pones Un hijo de mi puta Ahí lo tenés Ahí lo tenés No sé si te puedo Poner Si te puedo poner Si te puedo poner Ahí lo tenés Para que lo veas Así a todo tamaño El próximo Episodio Es Sorpresa Episodio 20 Dado fractal Va a ser Sorpresa Así que Espérenlo No hay anime Para ver Pueden tomarse Un descansito Y Y bueno Como siempre Les recordamos Que nos pueden ver Y en YouTube Y nos pueden escuchar Por iVox iTunes Y en Spotify Y nos pueden seguir En nuestras redes sociales En Twitter En Facebook Y en Instagram Y That's it Despedidas Nos vemos gente Hasta el próximo capítulo Bueno Nos vemos en 15 días Este fue El episodio 19 De Dado fractal Esperamos que los hayan disfrutado Nosotros nos vamos Hasta dentro de 15 días Los queremos De todo corazón Chau No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.